A esta concentración que servía para mostrar rechazo al odio por LGTB y fobia acudían miembros de la Corporación Municipal, entre los que se encontraba el alcalde de los Palacios de Villa Franca, Juan Manuel Valle, así como representantes de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento Palaciego. Fue la delegada municipal de Igualda Carmen María Molina la encargada de dar lectura a un manifiesto en el que recalcó que la sociedad tiene que dar respuesta de rechazo y plantar cara al odio del que es víctima el colectivo LGTBI, así como a los atentados contra la libertad sexual. Molina comenzó su intervención recordando algunas de las decenas de agresiones que por LGTB y fobia se han dado en nuestro país a lo largo de este año. Sábado 3 de julio de 2021. Samuel, con tan solo 24 años de edad, es asesinado a golpe en La Coruña por 13 personas mientras le gritan maricón. Julio de 2021. A un vecino de Huelva, un individuo conocido le da una paliza tras dirigirse a él con gritos de maricón sidoso. Tras el ataque, le rompe las gafas, le pisotea el móvil y le quita la cartera. Julio de 2021. El mural de entrada al Parque Quinto Centenario de San Juan, decorado con la bandera arcoiris, amanece con pintada de enfermos y maricones. 24 de junio de 2021. Noche de San Juan, Valencia. Un grupo de hombres se lanzan contra un chico gay de 17 años y le propinan un puñetazo en la cara y le tiran al suelo mientras continúan pegándole. Seja partida, contusiones por todo el cuerpo, además de robarle el teléfono móvil. Finales de junio de 2021. Antonio, un vecino de Peñaflor, sufre una paliza por parte de un vecino mientras le grita «Eres el maricón del pueblo, te voy a matar». Previamente ha rociado su coche con aceite usado y le ha rajado los neumáticos. 7 de septiembre de 2021. Un joven transsexual sufre una agresión por parte de un hombre que le propionó puñetazos y patadas causándole hematomas en diversas partes del cuerpo. 22 de julio de 2021. Victoria, una mujer trans de 64 años recibe tres puñetazos en la cara al grito de maricón. En la misma ciudad, tan solo nueve días después, una mujer trans de 38 años es agredida sexualmente mientras recibe arañazo y corte con un cuchillo. Jaén, 17 de julio de 2021. Seis jóvenes agreden a un hombre de 52 años, le tiran una fuente y orinan sobre él. Marzo de 2021. Bormujo, Sevilla, rayan el coche del hermano fallecido de José María, un activista homosexual marcando la palabra maricón. 6 de septiembre de 2021. A Miguel Ángel le increpan al grito de vas perdiendo aceite. Inmediatamente después, la agresora le insulta diciéndole maricón y le propina un puñetazo que le tira al suelo. Ha perdido temporalmente la visión de un ojo. 28 de agosto de 2021. Melilla, un chico gay marroquí, es agredido verbalmente por un hombre que le grita Dios va a quemarte, maricón. Hijo de puta, te han dado muchos derechos aquí, maricón. Este es mi territorio, es musulmán. Merecen la muerte por los pecados o Dios te va a mandar al infierno. Son solo algunas de las decenas de agresiones por LGTB-fobia que observamos en nuestro país en los últimos tiempos. Las personas LGTB-IQ de nuestro entorno viven con verdadera angustia esta escalada de violencia hacia ellos y ellas y hacia sus familias. Este sentimiento de desprotección impide a las personas de este colectivo y a sus familias el ejercicio de los derechos humanos y constitucionales. Con terror no hay libertad. Solo en lo que llevamos de 2021, las agresiones por LGTB-fobia superan las cantidades de 720 casos en España, donde la legitimación de estos delitos en medios de comunicación por parte de algunos partidos y grupos sociales organizados, bajo el paraguas de la libertad de expresión, está jugando un papel que difícilmente podemos entender. Por ello, como sociedad, tenemos que dar una respuesta contundente, de rechazo, de posicionarnos de frente y plantar cara al odio de este tipo de agresiones. Contra el odio al diferente, contra el odio a la libertad sexual, contra el odio hacia la homosexualidad, a la bisexualidad, a la transexualidad o a la intersexualidad. Desde los Palacios y Villafranca hay que dejar claro que salimos al paso de cuantos delitos de odio atenten contra la libertad personal y sexual de las personas. Muchas gracias.